Soy Pancho El Huevadas Llegó la Navidad Soy Pancho El Huevadas Hola, hola, soy Pancho El Huevadas Y hoy día te traemos Nuevo Videito Oye, ya no falta nada Ya, literalmente, tenemos que decir Que hacen, faltan dos días Dos días, loco Pa' que se acabe el año Espero que este año Para ti haya sido así espectacular Si no, vamos pa'lante Que el otro año va a ser mejor Así que chiquillas lindas Antes que empiece el videito Que no se te olvide Darle like, comentar Comentar, porque puta que me han estado Desanimadas Dos comentarios, dos comentarios Ay, Dios mío, por favor Déjame un calzoncito Si tú estás viendo este videito Y te gusta Por un corazón Y voy a callar al tío Que tú realmente Eres una huevada Lover Así que Ahora que empieza el videito Pum Chiquillas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oye, yo estoy haciendo Comidita Y lavando la losa Ya que mi Gaby hermosa Se fue a la feria Con la Marti Y se fue a una persa A vender la ropa Que ya nos están ocupando Chiquillas Así que Yo quedé encargado De mis dos gorditos La gordita Está ahí sentadita Están viendo la pepa La manita se está tomando Una lechita La gordita se la tomó Así que yo voy a hacer Unas toquetas De carne molida Con fideito Chiquilla Así que Estamos todo 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 bacano Y nos estamos viendo Después Así que Eso Besos Ya chiquillas hermosas Oye, cambié Cambié El almuerzo Van a hacer Albóndigas Van a hacer Albóndigas Con Los fideitos Que ya tengo Listo, listo Sí La manita dice Que quede dos Así que ahí Las vamos a pedir Bastante Y no sé si Que tiene la salsita Tomate Así que ahí Estamos viendo Oye La Gaby La Gaby Vino a buscar Más cositas Porque La ha ido bien Gracias a Dios La ha ido muy bien Así que estamos Estamos bacán Que pueda vender Las cositas Que ya no le quiere Y todo eso Pues yo estoy Con los chiquillos aquí Así que estoy Todo el tema De la cocinación Y dejando todo Tiki-taka Entonces cuando venga ya La Gaby Ya puedan almorzar Y aparte Está acompañando Aparte está acompañando El día Porque amaneció Bastante Hay un viento De verdad Tiene pinta de lluvia Loco La piscina El amarito La pudo aprovechar Un puro día Que el día Que se instaló Que hizo calor Porque ayer hizo frío Y hoy día Hizo frío Así que Literalmente No la ha podido ocupar Así que estamos Esperando que salga El sol Para que se pueda bañar Mi chancho Porque así No tiene sentido Que se cague El frío Porque está Muy 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 Helado Y eso Mi chiquilla Linda Ahí cualquier Le fui reportando La situación Cómo va Todo Así que Besos Ahí anda mi chiquitita Pues chiquilla La que todos me dicen Que la muerte Cuando está caminando Todavía Ella ya anda Como yo les dije Ya Mi gordita Ya no ocupa andador Y ella se anda Movilizando Así Pues se anda moviendo Anda guardando Cosas dentro De su chencito Que es el chen Que le llegó Para navidad Toca música De todo Allá está Mi chanchito Hermoso Que Tengo que decirles Tengo que decirles Que va 10 de 10 Con todo el tema Que es la quitación De pañales Chiquilla Puta El amadito Está colocando Todo en sí Nos avisa Constantemente Entonces Bacán Bacán Está yendo Súper 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 Bien chiquilla Y ahí les dejo A mi princesa Así anda Y ahí anda Mi bebé hermosa Loco Cómo crecen Las que han visto Los videos Ustedes han visto Desde que Nació la gata Ahí está el vidito Cuando nació La princesa Todo Y vean Vean Ya Ya está caminando Es muy Loco Es muy Loco Y hermoso Ustedes no saben Lo que se siente Estar grabando Y viendo Los procesos Así que Es muy lindo Y aquí les dejo A mi chanchita Jugando Ya Nos vemos Después Besos Besos Y yo le estoy dando Un tic Cómo yo hago Las albóndigas Con salsa Yo digo Que estén Bien Viendo Daditas Las trato De dar Lo más Que pueda La idea Es que se le haga Como una Costita Por todos Los lados Lo ideal Es que no se te quemen Pero que se te vaya Haciendo la costa Y después Les de ahí La salsa Tomate Y créeme Loco Que quedan Buenísimas Porque si las Cosí Y después Les de ahí La salsa Tomate Queda como No sé No le da El gran sabor El gran sabor Así que yo Yo trato De De que Todas Quien así Con esa Costita Chiquilla Así que Ahí Es un tic Que si ustedes Han comprado Arbóndigas Esas bandejas De esas bandejas De arbóndigas Yo las hago así Y después Ustedes van a ver Cómo le tido La salsa De tomate Y Un mangiare Ahí Al buen Probechín Nos vemos Oye chiquilla Ya Y ven Ahí están Las Arbóndigas Están Bien Bien doraditas Como yo las quería Y ahora le tido La salsa De tomate Ahora le tido La salsa De tomate Y créanme Que Queda Muy 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 Rica Estoy haciendo Dos Oye Los chiquillos Se han portado Un 7 Un 7 Un 7 Un 7 A veces Uno trata De cocinar Y no se puede Y ustedes Saben Que primero Están los hijos Que ellos Estén bien Y después Vemos todo El tema Del almuerzo Y todo eso Pero sabéis Que se han portado Muy bien La gorda Desde que ya La dejamos Libre Que caminada Todo Tiene su espacio Se siente Libre Antes Antes En el andador Igual Ya estaba Como incómoda Porque se sentía Yo casi Que se sentía Aprensiva Pero ahora Ya se levanta Camina Se sienta Juega Se mueve Bueno Tiene espacio Se puede mover Para cualquier Ladito Y está Y está tranquila Lleva Lleva Literalmente Así Como una hora y media Una hora y media De hora Que está Súper Súper Bien Le dejamos Los monitos Pero está Súper Súper Tranqui Y el amadito Y el amadito Como le digo El amadito Se porta un siete Tengo que decirlo Cuando a veces anda Con la weá Es parte de Es parte de ser niño Es parte de andar A veces Sartadín Y todo Pero Se porta un siete Se porta un siete Y la agata Aprende harto con él Tengo que decirlo Él es como su Su profesor Como su guía Loco Porque el amadito Le dice Bebé Para allá Y la agata Le hace caso Bebé Siéntate Y le explica Con los juguetes Y Bueno Literalmente Le está haciendo Como su profesor Su guía Y es bonito Es bonito Pero Ahí están Pues miren No se ve Voy a dar vuelta A la cámara Para que ustedes vean Esta delicia Delicia De 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 albóndigas Que hice O sea No las hice Las compramos Pero Es que si no le dais Como este tip De hacerlas bien Doraditas Y todo Tiene que Como comerse Una carne al agua Y esa no es la idea Porque como Si tú te vas a comer Unas albóndigas La idea es que Le hagas una cosa Para que no No quede como eso Como comerte Una carne al agua Darle un poquito De amor Aunque sea muy Compran Darle un poquito De amor Y también Echarle al niño Yo le eché A la albóndiga Al aceite Le eché Ají de color Ajo Pimienta Orégano Y comino Para que Cuando se empezaran A sazonar Empezaran a hacer Que les queda Con Con ese Con ese toque Con ese toque Rico Ya Miren Les voy a dar vuelta A la cámara Para que ustedes La vean A mi Ya me dio hambre Pero después Vamos a almorzar Cuando llegue Mi gabia hermosa Y ahí está La albóndiga Bueno Se ve Delicioso Y ahí está Eso es lo que le digo Hacerle las costritas ¿Por qué? Porque Ya están cocidas Todo Entonces Para que no queden así Como branditas Queden como al agua Es una forma De hacerla yo Pues si te gusta De la otra forma Tú lo puedes hacer Pero es como Que te estoy dando Un tic De como las cocino yo Y eso pues Y después Esto Lo combinamos Con Con esto Cuando estén En el platito Así que eso Mis chicas Lindas La marty Con la gabito Ya están en el persa Y ahí cualquier cosita Que yo sepa Que la gabi se esté reportando Yo les comunico a ustedes Así que Besos Besos Y ya chiquilla hermosa Ahí está listo El platito Albóndigas Con fideitos Exquisito Exquisito Vamos a almorzar Y nos estamos viendo después Bye bye Hola ¿Cómo están? Ahí voy con la marty Vamos con el carrito Vamos a ir a vender A las ferias Lo prometido es deudas ¿Se acuerdan que les dije? Voy a sacar todo lo del closet Que quede Ya no me quede bien Así que Vamos a tardecito Para no peleando De las mechas Con nadie Por el puesto Así que donde estén desocupados Nos vamos a instalar Nosotras nomás Así que eso Luz Y lanzamos con todo el corazón Nos estamos viendo Chau chau Una casera Nos acogió Y nos vamos a poner por acá Voy a dejar una caminita rápida ¡Gracias! 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 Así que yo voy corriendo a buscar unas cositas Porque la feria está acá al lado, así que es bacán Quedé súper bien instalada Eso es lo que va quedando, así que estoy muy agradecida Eso, mi chica hermosa, chucho Hermosa, voy rapidito a la casita A buscar más cosas Me voy a ver traer una bolsa Mira, me viene rapidito ¿Por qué? Porque gracias a Dios no ha ido súper bien Así que voy a buscar más Porque donde estoy Estoy súper bien puesta Estoy como... Justo me vi llevo en la casera Que ya siempre lo compraba como a las 7 de la mañana Me dijo, ¿Dónde se va a poner casera? Yo le dije, aquí mi niña Venga pa' acá, me dijo Yo le instalo acá, pulento Así que estoy muy contenta, chucho Hermosa, voy aquí con una... Con puras chalas Y unos zapatos de la Maro Y una alfada que me encargo la Martí Son cositas que no me quedan bien Y se van directamente a la venta Vamos a ver cómo nos va Y ahí les muestro Chuchau Y eso nos va quedando La Mara está tomando desayunito Yo estoy tomando aquí Y eso es lo que nos queda Chuchau Vamos a nos vamos Eso fue lo que quedó Nos vamos Chuchau Chuchau Llegó la patrona Oye, llegó con la vendedora de estrellas también ahí está que fue súper bien oye me está jugando frutita naranjita un trozo de sandía frutillita oye se ven hermosas hermosas cubitas muy bien todo muy rico sí que quiere esa sandía ya bien lo quita en las bellas chiquillas tiquita acá ya nos vemos después cuánto hiciste mira qué vamos a ver el cómputo ya ahí les vamos a mostrar ya chiquillos ahí la gaita sacando el cálculo ya bien lo quitamos tenemos 10 20 30 y en la puerta de los 15 lucas 45 lucas buenísimo después súper bien gracias a dios después súper 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 bien así que ya chiquillas nos vemos porque le voy a servir el almuerzo por si tienen hambre cita ya nos vemos chao chao ya me chiquilla es linda mi gordita así enseguida dormía yo creo que nos vamos a pegar un poquito con mi gordita y después nos vemos pues vamos a la mañana aquí con mi chanchita hermosa la estaba abrazando y se quedó dormida dándole besito mi bebé más linda así que eso y estamos contentos lo que estamos contentos porque el amadito la está haciendo bacán la está haciendo bacán está avisando ya hoy día es el tercer día que estamos así con el amadito y y es bacán es bacán porque toda su tiempo le estamos enseñando y nos está avisando todos los días mejor y todo así que vamos bien 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 caminado así que eso lo vamos a pegar un tutito y nos vemos después bye bye mi chiquilla hermosa despertamos de la siesta ahí está la señora tomando leche si está viendo la pepa oye la gaby anda en el supermercado chiquilla viéndole hay una oferta y me mandó la leche todo eso y ustedes saben que llegan las lucas y después se van las lucas pero la idea es saber invertirlas y luego siempre invertimos en temas de leche pañales para la gorda y para que nunca nos piden las vacas fracas y en temas de comida porque prefiero no tener plata chiquilla pero que nunca falte en la casa nunca andar ahí como llorando y la hueá que no tenemos no prefiero estar apretado pero siempre tener para la casa saber que a tu gorda a tus hijos nunca le va a faltar nada porque sabía ministra eso yo siempre se lo voy a se lo voy a dar y se lo voy a recomendar que de verdad date el tiempo de saber administrar tu tu dinero porque bueno la plata así un mal gasto y fun se va entonces nosotros nos privamos hacemos tratamos de hacer cundir y si hay oferta cuando andarle con todo porque la oferta hoy día puede estar y mañana ya las vaya a ir y si no mañana las compro y mañana no hay nada entonces la leche en los pañales y cuando están ofertas de carnes de pollo todo eso nosotros no abastecemos harto para cualquier vaca fracas entonces de verdad se los doy a ustedes chiquilla linda para que lo tengáis ahí porque si nos gusta dando gustitos pero siempre está primero que no te pillen las vacas fracas porque puta que fome que te pillen las vacas fracas y me y me di y no sé porque le quien dos pañales a la gordi o que le que un poquito de leche nosotros gracias a dios el saber administrar siempre aunque haya un vaca fraca la gordi siempre tiene su leche siempre tiene sus pañales nunca andamos con la preocupación de si hay que comprarle tiene un puro pañal o no tiene leche la niña cachai entonces igual que para el tema de los chiquillos en tema la feria que no les falte la fruta y todo eso hay que hacerlo porque así también les voy a enseñar a tus hijos cuando ellos sean más grandes que ellos sepan administrar está bien tú puedes gastar en comprarte cosas pero también saber tener una buena administración de tu dinero porque si no tienes una buena administración de tu dinero loco te la voy a te vaya a gastar todo pero qué para si tú quieres comprar un auto o que ir por tu lado una casa ahí hay que saber administrar loco cachai entonces se los digo porque es bueno saber administrar porque así puedes conseguir muchas cosas que tú en tu como sueños tienes para lograr uno siempre tiene que decretar sueños me gustaría esto me gustaría acá cachai no esperar que llegue del cielo porque no te va a llegar la idea es decretártelo aunque te demuestres tres diez años pero decrétalo que tú lo vas a conseguir y como lo consigues sabiendo administrar cachai entonces se los dejo ahí para que ustedes lo vean todo y nosotros tratamos de mostrarles siempre cuando compramos así para que ustedes vean como nosotros administramos nuestro dinero también po cachai así que eso es mi chiquilla linda les mando un beso y después les muestro cuando llegue la gaby y todo eso me alegro les fue bacán 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 en el persa loco así que bien bien agradecido así que chau chau vamos a hacer una completa para año nuevo bien chiquititas pero son cositas que nos hacen falta y como esta mujer a me lo compré hace mucho tiempo se me olvidó que lo tenía y registrando por todos lados ahí estaba ya nos vemos les muestro lo que voy comprando y se encuentro de nuevo los camarones dios quiera que así sea el panchito a 9.90 el kilo el pavo o sea es decir por ejemplo a ver cuánta los precios acá el precio de uno acá me lo tenía por su salido 6 lucas vale este tremendo está baratísimo quiero yo con un pavo tan grande comería toda mi vida toda mi vida niña toda mi vida porque te miran vale 3.990 el kilo fíjate concha la lora este vale 990 el kilo tremendo pavo 6 lucas y te acabo para llevar uno de esos al pancho le gusta el original el prefiere siempre está así que de este lo vamos a llevar estoy preguntando y pidiendo autorización para otras cosas así que le gusta le llama la atención ustedes saben que el hombre medio mañado suaves rollados de queso pero son de queso normal y me gustan jamón queso mire es tan bueno porque vienen harto y la masa se ve maravillosa 5 y ahí tiene arrollado primavera al pancho le gustan los rollados primavera podría llevar uno como para nuestra noche de celebración vio usted o no vamos arrollado primavera buenísimo para llevarle este volcán de chocolate 5.004 7 lucas presionando y aquí seguimos con niñas llevando una vuelta algo más así que vio algo más en oferta les muestro tienen 645 voy a llevar 645 está barato voy a ver cuánto está esto quizás que en oferta vamos a ver si no lo venimos de volver pero vamos a llevar dos de los chiquititos hay vamos a llevar envases bonitos porque ese envase está feo porque es un que quito 645 pesos pero ahí está ahí está vio votado pan de pascua que no sé con almendras ciruelas y nueces o estamos a comprado yo 6 lucas y vale 8 mil 490 mira ese de precio soy muy hermoso vamos a seguir porque quiero comprar pan el pan rallado y no sé dónde está a ver si hay un huevito barato la otra vez encontré huevito barato todo huevo hasta que me cansé hasta que me aburrí ya que hay pan rallado oye gigante si este como más grande 250 voy a ver si está el otro si no ya con este no me esperen mira lo rotaba acá al lado que también vale también trae 250 y vale mil 390 y con esto estamos vio top al panchito vio ya de huevito no hay nada y vamos a echarle el ojo a las lechicitas que están a 200 pesos baratas y le voy a mostrar un poco de la liquidación que hay acá y todas las chicas ahí voy a pasar a hacer el reclamo a ver qué es lo que pasa con el día porque el caballero estaba y entonces quiero decirle chicas que igual como que no quería venir sola aquí estoy en un cafecito porque como que es brígido como algo te repercute o como algo te da como cosa porque yo ando sola y me da miedo que me siga mi vehículo porque estoy así solita entonces me da lata ya que bien ven ahí están a 200 pesos ahora que la tienen a 200 pesos todo así que no hay necesidad te vale 1200 y vence en el 29 del 2 así que voy a llevar 3 mayo 2004 vio no vale 6 lucas las 36 lucas igual está bueno para llevar así 6 lucas porque a los chicos les gusta no sé voy a llevar 4 nomás para que va a llevar las 6 llevo 4 ahí para que tengan a 200 pesos liquidación niña que ustedes ven que este chiquitito vale dos por mil 290 ahorro mil 290 están dos por uno está más barato bueno casi lo mismo y este gigante que quiero que usted viva la experiencia así es lo que pasó pero que usted la viva conmigo este gigante 2 x 6 lucas está barato está barato que los guardias de aquí en el supermercado tienen su cara así como tapada con una cosa negra y medio miedo se me sacó caballero y lo que mirando y yo lo miré y él me miró y lo miramos yo sigo usted está de incógnito caballero están están 400 pesos que vienen 20 bolsas mini chiquitita a 400 pesos estas son de sandwich valen bien en 15 por 400 pesos y está que son como las grandes medianas está como distinta estas de sandwich está como maravilloso tanto a 400 pesos con eso a 4 lucas ayer tu oferta te digo bueno no sé si está en oferta ahí están por ejemplo la cicatrición la mira 6 lucas 3 lucas la piel armina qué querés que te diga tan eso también barato esos de ahí hoy que se ve rico esto muy rico 700 y lucas 10 lucas la mochila voy a comprar voy a ganar que estaba 15 ayer ya voy a comprar botando las cosas voy a comprar de este de la ojalá hayan de las mochilas que no tenga niña pues está bien lucas mi chica hermosa finalmente llevo dos de estas leches que están a 10 lucas tan buenísima así que está bien buen bien buena la oferta hay té verde hay altas chayas falta cosa bien barata hoy aprovechando hoy el café está carísimo estaba cotizando yo no comprado café hace mucho rato será por eso buen carísimo este vale dos mil y tanto este chiquitito de 50 gramos más de vaca pero está muy caro 700 estos tienen como muy rico pero sí que son muy mayos pero hay estas cosas hay muchas cosas así como para mira pasta de almendras mantequilla de almendras pero mantequilla de maní mantequilla de almendras qué rico sin azúcar mira de naranja con este día de naranja de mora mira este como una nutella está delicioso si me voy a ir a ver los precios este vale 5 lucas vale 5 lucas o sea no sé si porque hay cosas que están muy baratas imagínate esto ojalá si mañana hasta mañana voy a venir a dormir a venir a todos los días si mañana me va bien mira no sal endulzante vale 3 lucas ese y endulza natural o sea endulza queda salado naturalmente no encuentro la raja ya ahí está me voy me voy pues me voy la otra se 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 repegaba 10 lucas de descuento casi y vienen cincuenta y cinco cosas mira no me muero mira cincuenta y cinco piezas vale 22 están 16 menos 90 estos copos de nieve de chocolate blanco con relleno a 600 pesos no oye qué pasó tío líder se volvió loco se volvió loco se volvió loco hay caleta mira 10 lucas caleta también así que espero volver mañana si dio así lo quiere y lo permite así que sería bacán 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 poder porque porque está de 700 gramos y vean cuánto sale una de 700 gramos 9.590 y yo estoy llevando dos y una mochila en 10 lucas mire dime si no vale la pena vale la pena totalmente 590 como siempre estos son los que yo tomo de repente y les digo pues mira este fruto seco ese que proteín que es deliciosísimo ahora me llevé tres caché y así voy variando el f me gustó igual es igual lo probé prefiero el de frutilla sigue así más o menos se ve mi carro hay caleta de eso a la mañana alcanza voy a decirle a diosito por favor por favor espérame espérame por favor a la otra están mira este tres mil cuatro noventa tres mil cuatro cincuenta mi cuñado con toma de este cuatro mil seis noventa chocolate nus yo probé ese el otro día muy rico este es de café no sé si dame un gustito pero no creo que no otro día quizás mañana si vengo pero te digo eso le recomendó la nutri porque lo que puede comer ella o tomar como usted le diga comer o tomar si es que si es que dice que ese no tiene azúcar así que ese es bacán bacán chanchi para hacer un gustazo para 10 lucas y son como de cierre tienen bien buena pinta y de altos colores bien buena y la mesa plegable también 10 lucas oye mira te lleváis la mesa y la silla buena 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 a la otra mire está el toldo no presionó el toldo deliciosísimo de la vida pero está bien bonita la mesa a su paso por su cosa ya agarro mucho me gusta hacer el color de estas toallas la negra es muy linda bueno podía encontrarla y creo que aquí está y mira aquí está mira 10 lucas la cortina viene en esa chaya y la cuestión para avisar igual está bien bonito de luca y hartos modelos hartos hartos modelitos toda la oferta en mi chica hermosa que estaba todo a lucas que estaba liquidación mire la cuchara los cucharones la espátula todas son marcas de estas y esta marca es muy buena yo tengo una gigante me daría cuchara de helado cortador de pizza batido toda lucas y estos valen como 45 lucas cada uno porque son de muy buena calidad mira ahí tiene como medidor de verdad que es muy bueno viste mira y esto estaba lleno y ayer lo vi por cuando pase por acá pero no me importó búlalecer ni siquiera sé si necesito uno está bien bueno por la parte de los lados como para los para los panqueques está bueno voy a llevarlo vale una lucita ella vivía comprando tonteras para su casa por supuesto mira que hay uno más no sé no sé no pero el cucharón me sirve así que ahí me llevo el cucharón de una lucita para allá me voy miércoles finalmente me llevo esos dos panetones que también dos por mil y tanto pero si había ofertas vaya yo la desperdicie la ignoraba la rey no era llegué hasta acá no más y me estaba los sartenes 10 lucas ese vale 12 lucas este vale valía 3 ayer bueno lo subieron pero hay harto hay harto que mirar si tú venís con tiempo al líder bueno paseate y lo vas a encontrar todo muy barato a ver aquí qué dice este vale 6 lucas hoy pero mira qué bonito los diseños entonces mira está vale 40 esta vale 60 mira ya 700 pesos el té ese té negro es muy rico muy muy rico vamos a llevar uno y nunca está de más un tecito hoy la otra llevaba de todo de toda la challa no perdete voy a llevar agua porque tengo mucho té en la casa y sabéis que estoy reacumuladora así que no solamente lo que necesito agua pero la benedictina está buena esta luca está allá allá no esa es la grande no está la otra me naciendo que lo diría en medio región bueno la otra reposada reposado y me a los bikini 5 nunca o la otra hay oferta en todos lados niña mira ya estamos acá del agüita y nos vamos no nos vamos mirando como mirar y llamo el agua y nos vamos a buscar otra cosa amarillo valencia de lucas pero hay todo eso amarillo por buena todo eso amarillo porque te caché para que te caché ven al líder con tiempo van con tiempo galla para que voy a llevarte algún coso porque si no las bendiciones no a mí las bendiciones no me dejan ver tanto te iré el francisco tiene una paciencia única y de verdad que apaña caleta así que no no me quejo pero los que los niños no 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 tenéis tiempo de nada este quiere la gaby para para alguna celebración máxima para cual no sé pero me encantaría me encantaría tener uno uno gigante mira no soy de escuchar mucha mucha música pero mira con esa yo creo que de más que me motivo me encantaría cosas que me gustaría que no necesito una check listo valía 300 lucas estaba 100 lucas se la llevaron y los refritos acosta ya 100 lucas se acuerdan la la secadora 150 todavía está aquí en el líder santa malia así que si usted quiere algo de eso venga todavía están todavía están y chanches 7 lucas los peluches mire salían 18.000 16.000 990 7.000 7.000 no yo creo que hoy día el tío líder se rajó se desmayó algo le pasó algo le pasó que no sé me preocupa no si de repente hay buenas ofertas y con aquí aprovechando tengo que llevar siempre son dos agüitas ustedes saben que yo soy como loca va el agua escucharon escucharon y en la vuelta listo ya chicas hermosas nos vamos en ropa no me meto porque si no ahí ya me voy a la concha la lora y ahí me voy a fundir y no me quiero fundir quiero andar 10 4 pero si yo fui a trabajar hoy día usted sabe que ese dicho lo dice la gaby cuando se quiere volver loca y se lo lleva a todo no un artista un artista miren 9 lucas las poleras 9.990 mire de goku y de toda la chaya y sabatilla 5 lucas y otras cosas pero que le dije yo no vamos a pasar hija no sea no sea no se aburra ya no sea porfía no me desconcentré usted camina al lado mío de mapo yo diga gaby y bueno para acá esa gaby ya basta gaby para tu escándalo a lo que venía pan rallado queso filadelfia de la leche se me sumó esas dos esas dos para llevar una cosita chiquita y rica los chiquillos si soy esa persona ay mira esas malvas te apuesto que deben estar baratas hueón o yo debería haber llevado eeeh pucha la lecera no quiero seguir comprando cosas de casa ya pero así en la vida pues hija mía apreciará los panetón los chiquillos ay que voy a llevarlo yo voy a llevarlo nomás no sé tengo que llevar lo que andaba buscando a no la llevo mañana porque mañana si mañana tengo que venir mañana la llevo ahora me voy a pagar bajo y no pero yo siento que todo lo que llevo está buenísimo en especial la mente la leche que están a 10 lucas vienen dos te vieron que una salida no se no hay mil y tanto así que voy a reclamar voy a ver qué me dicen en servicio al cliente por lo que me pasó ayer y qué respuesta me darles cuento que hermosas hablé pasé me dijeron que iban a levantar el tema con seguridad que iban a hablar le expliqué el caso y hablé con la carga del local y le dije todo todo lo que había pasado de hecho ahora estaba saliendo y cuando llegué estaba él igual como que me doy cuenta que sí me afectó y me da lata me alataba pensar que si me afectó algo así claro porque te siguieron a tu vez no sé yo me dio lata hoy día de hecho no quería venir le expliqué el caso a la señorita le dije aquí está la boleta para que usted pueda ver las cámaras y todas las cosas porque no es la gracia que le vaya a pasar a alguien más quizás a cuántas personas le ha pasado y nadie dice nada me dijo de hecho estaba hablando con una señorita como de servicio al cliente y llega una señora a entregar unas botellas de bebida y me invita y me dice el chico de afuera yo le dije sí me dice él se molesta mucho cuando uno no le compra yo le dije de ahí la encarga del local me dijo sí lo que pasa es que es un tema delicado hay mucha gente que para que no la vayan a tratar de discriminación no dice nada quizás cuántas veces lo ha hecho y yo le dije no sé me daría lata porque tengo una tengo una hija de 14 años y que si vengo al supermercado con mis hijos y no encuentro seguro miré para atrás y le dije mira está lleno de familia y que alguien te siga tu vehículo igual te repercute o sea que tengo 30 años weona yo tengo 30 años y yo siento que yo soy como súper súper chora cacha y así igual súper para defenderme y el saber que no quería venir hoy día weón igual fue así como súper raro súper así como chocante no tuve otra opción que solamente venir pero lo encuentro fuerte encuentro muy fuerte gorda pero nada pues voy a dejarlo ahora me voy a subir al vehículo y ahora este chico estaba con una niña y uno me apreció nada pues me miró cuando llegué concha su madre el carro malo me miró cuando llegué y ahora que voy saliendo nada ni siquiera me ofreció nada 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 así que le dije pues le muestro la boleta del día de ayer le dije vean las cámaras vea por favor cómo funcionó esto cómo pasó y muestro solo a la familia para que no vayan a pensar que el líder lo está discriminando si no que no puede estar en un lugar donde hay estacionamiento mira ni un guardia ni un guardia aquí es oscuro cachai o no entonces igual es brígido así que eso nos vemos en la casa chucha vamos a llegué gasté 35 lukitas y compré 4 packs de estas leches compré 2 aguitas de estas uno de estos que estaba lukita que tiene medidor ese palpanchito que es de arrollado primavera 24 leches 24 leches un queso filadelfia pan rallado y estos que estaban 2 por 1 finalmente los gigantes estaban 2 por 6 lukas estaban buenísimos pero había solamente unos de chocolate si no igual me hubiese dado gustito hubiese quedado justas hoy día por la bendición de la feria así que puedo hacer esta comprita si Dios quiere y nos permite quizás podamos comprar más de esta lechecita saludando a la marito y esta yo les mostré que esta sola vale 9.450 una o 4.90 una cuestión así y yo me traje 2 más otra mochila por 10 lukas así que bacán 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 eso fue la compra de hoy mis chicas hermosas chau chau este este otro día ya Pancho como se abre este yo creo que se abre así bueno si yo pienso lo mismo ahí yo nunca he visto uno de esos así abiertos porque como son bueno no son tan caros vale 1.290 ahora están dos por uno nunca había visto de chocolate porque siempre veo de frutos secos no de fruta de fruta ya 80 gramos de este como muy grande el envoltorio pero a ver deja tocarlo así de esponjoso ay es rico es como para uy ya traete un cuchillo de martí para cortarlo así como a lo a ver déjale uy huele delicioso martí huélelo mira huélelo si pues así hacia abajo hacia abajo lo cortáis en cuatro por si no le gusta a alguien uy viene con el papelito está bacán ¿lo cortó en cuatro? sí así en cuatro y tiene chip de chocolate ya ahí con cuidado y voy a vamos a mostrar la rellena a ver oh mira vale la pena 645 cada uno sí y el de tres lucas está muy lento ya martín probando panetón y que cuidado que tiene aquí la cosa y con papel sácale sácale papel sácale es rico es rico mira es como un quiquito a ver pero ponte más acá que está la cosa ahí tienes que sacarte el papelito púralo para que te lo puedas comer ¿te gustó? pero rico ¿cómo está Amaro? el Amaro tiene un moreno mira Amaro ven mira se pegó ahí mira ¿cómo está? no te duele no está ¿cómo está el queque? está como una polera talla talla 2 oye que anda así pero hoy en día porque se ha cambiado muchas veces de ropa hoy en día está 10 de 10 10 de 10 porque ha avisado mucho conmigo se sentó dos veces a pasar del 2 6 veces y 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 6 veces este caso es mucho mucho del 2 ya así que ahí estamos pues chicas hermosas este es el que me gusta a mí este es el que tiene mira semillas de maravilla granberra y trozos de nueces y almendras es el que me gusta a mí así que voy a meter al refri lo que es del refri y nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.